Siempre lo hemos sido. Un pueblo que se crece. Que ante todo se levantará. Se levantará. Un pueblo que quiere decir que sí. Di que sí, puertorriqueña. Di que sí, puertorriqueña. Dile que sí al progreso. Dile que sí a Puerto Rico. Yo digo que sí. 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 Y yo también. Sí, Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. Yo digo que sí, Puerto Rico. Yo digo que sí. Nosotros decimos que sí. Dale, Puerto Rico. Juntos vamos para adelante. Di que sí.